Te voy a contar una... Esto es la primera vez que lo voy a contar. Sí, claro que me lo imaginaba. Claro que me lo imagino a Riquelme en el lugar del mundo que él quiera, me lo imagino. Yo estuve a punto de ser director deportivo de Atlas cuando me retiré, al año creo, estuve a punto de ser director deportivo de Atlas. Y lo llamé a Román. Lo llamé a Román y me dijo Sí, puede ser. Y dije, guau, qué loco, ojalá. Bueno, esto depende de que yo sea director deportivo, no sé qué. Bueno, al final no fui director deportivo porque él no vino a México. Pero sí, por supuesto que me lo imaginaba jugando en México y rompiéndola en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!